Raz, va, tri, chiteré Y te vuelvo a encontrar Y aunque no te puedo dar ni un beso Te invito a bailar Tus músicas se escuchan A mis mojen v'nov' mi shtat V'nov' mi shtat Z'nov' a mi éste tía V'nov' en tan cebat Znaju, skoro smóšen mi vid'rjadam A v'nimat'ca, t'elovat'ca A p'akaz, t'ansu'jeme ta tango Ja s'jez, a ti tam Todo comienza a vibrar Y volvemos a soñar, a soñar Tú y yo, un corazón Listo pa' bailar Tú es música zazvúčit A mis mojen v'nov' mi shtat V'nov' mi shtat Z'nov' a mi éste tía Budem tancebat No bor' mi éste tía Budem tancebat A mis mojen v'nov' mi shtat ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!